Un joven de entre 18 y 20 años de edad que circulaba a bordo de su motocicleta de la marca Islo sobre la avenida 8 de Julio, fue agredido por varios sujetos que circulaban a bordo de un vehículo, los cuales le dispararon y lesionaron para posteriormente darse a la huida. El joven llegó hasta una parada de camiones que se ubica sobre la calle Diego Montenegro, lugar donde se tiró al suelo y comenzó a quejarse de dolor. Los vecinos de inmediato se acercaron para ver qué era lo que sucedía, refiriéndoles lo ocurrido, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los paramédicos municipales, quienes acudieron al lugar acompañados de oficiales de la Policía de Guadalajara. Recibimos un reporte sobre una persona con una lesión de arma de fuego en los cruces de avenida 8 de Julio, a la altura de Diego Montenegro. Acude a la unidad y encuentra a un motociclista de aproximadamente 20 años de edad que tiene una lesión en el glúteo, aparentemente con salida por la pelvis. Se piden a los servicios médicos quienes lo trasladan a un puesto de socorro. ¿En qué estado va trasladado? Refirieron de regular a grave. ¿Les pudieron dar alguna característica de los hechos? ¿Cuándo ocurrió? El afectado solamente refiere que escuchó una detonación y se sintió lesionado. De momento no hemos encontrado indicios en el lugar. La motocicleta permaneció en el lugar mientras el joven era trasladado hasta un hospital para recibir atención quirúrgica. Mientras tanto, uno de sus familiares acudió a este lugar y acompañó al joven hasta el hospital. La motocicleta fue asegurada por los oficiales mientras un agente del Ministerio Público realizaba las indagatorias correspondientes. Reportó Juan Carlos Magno